Del 14 al 18 de octubre se llevará a cabo el 28º Congreso de Religión, Sociedad y Política con el objetivo de discutir y exponer las diferentes investigaciones y sus marcos teóricos respecto a estos temas. En entrevista del investigador y presidente de la Sociedad Latinoamericana para Estudios de las Religiones, Elio Masfeder Khan, señaló que la importancia de hacer este congreso en Oaxaca es que el Estado es multicultural y es el campo perfecto para realizar investigaciones en cuanto a la religión. En el Estado hay 16 grupos técnicos que le dan ese toque donde se puede observar las diferentes posturas e incluso los conflictos que esto provoca, así lo aseguró Elio Masfeder. Bueno, Oaxaca es como un laboratorio social, realmente es una sociedad multietnica, plurilingüística y también con una gran diversidad religiosa. Entonces, esto le da al Estado una peculiaridad muy grande porque por un lado hay propuestas étnicas y grupos étnicos muy concretos, pero simultáneamente esos grupos étnicos construyen respuestas culturales al cambio religioso. En su momento construyeron formas de sincretismo, formas de lecturas del catolicismo durante la colonia, pero ahora hay lecturas desde el punto de vista prebiteriano, bautista, pentecostal, etc. Por otra parte, detalló que la migración juega un papel importante para desencadenar esta variedad religiosa y política, ya que toda sociedad en movimiento existe en conflictos, pero lo importante y la tarea de los investigadores sociales es detectar el verdadero fondo de estos. Dicho congreso está organizado por la Sociedad Latinoamericana para Estudios de las Religiones, la Red Nacional de Religión, Sociedad y Política, el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Religión y Cultura y por diversas universidades del Estado. Yo creo que una sociedad que tiene conflictos es una sociedad viva. Siempre va a haber conflictos en cualquier grupo social, en Europa, en México, en donde sea. Lo que hace vital a una sociedad es tener cómo resolver el conflicto, porque muchas veces se trata de evitar que exista el conflicto. Pero en realidad lo único que se hace es meter el problema bajo la alfombra. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.